Música Ahora vamos a hacer nuestras sostadas. Va a necesitar una bandeja para hornear, papel de aluminio, arizol para cocinar y sus tortillas de maíz. Ponga su papel de aluminio en su bandeja de hornear. Música Difunda sus tortillas igualmente en su bandeja de hornear. Música Va a tomar su aresol para cocinar y ponérselo a las tortillas. Música Y denles vuelta y también asegúrese de rociar la parte posterior. Música Ahora están listas para ponerlas en el horno. Música Después que las tortillas se salen en el horno por 5 minutos, las va a querer voltear. Música 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 Tenga mucho cuidado, están muy calientes. Música Música Puede tomar tenazas o tenedor para voltearlas. Música 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 se deberían de ver así, crujiente. Gracias por ver el video.